bueno dices que el volkswagen que no la impresora es que no vienen preparados para imprimir estos modelos primero aquí lo que tienes que mirar aquí es que vienen un montón de partes en el onliner entonces si por ejemplo vamos a ocultarlo todo vamos a esta parte de aquí perdón esta es la cámara cilindro tiene una parte que es el cilindro dijésemos que del tubo de escape lo tiene suelto todo esto no funciona sin esto en todo caso estas piezas las tendrías que unir esto hay que seleccionar lo de aquí seleccionarlas todas juntas control j crear una pieza nueva y luego imprimirlas por separado luego por ejemplo los paros paro paro y no sé qué es esto se podría dijésemos invertir con sismas n porque está así sin más n y este de aquí sería lo mismo modo de edición seleccionar todos sin más n o en todo caso desde mes normal tienes la opción de calcular hacia un lado hacia el otro o de fliparlo o sea de darle la vuelta entonces todo esto lo tienes separado del objeto todo esto no te vale para impresión lo que tienes aquí es el coche es este este de aquí y este coche es un coche que está todo completo por lo que veo o sea tiene si seleccionamos si seleccionas un vértice letra l mueves y ves que tienes la carcasa por un lado y todo esto por dentro todo esto no te lo va a imprimir la impresora y menos estas partes que pone aquí así esto es imposible de que te lo haga todos los modelas de otra forma no o no te vale entonces aquí bueno aquí estaría la tapa también todo esto control y tendrías que quitarlo y dejar solamente esta parte para impresión esto tampoco así separado tampoco te lo va a hacer por partes individuales si no tienen volumen seleccionando y si más n te las tiene que dejar bien pero tampoco vale para impresión porque esto es un objeto plano y así como tiene una cara normal hacia afuera esta parte de aquí dijésemos no te la reconocería la impresora entonces para este tipo de modelo lo que se hace es o modelarlo bien porque por mucha vuelta que le des se puede flipar esto de aquí pero no te lo va a imprimir entonces la única solución viable que le veo es que le pongas un solidify el problema que hay es que visualmente 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 no te va a funcionar pero bueno más o menos esto sí sería si te pones de cerca esto ya sería un modelo dijésemos con cara interna y cara externa que es lo que quiere que es lo que quiere la impresora que no haya huecos y hasta se podría girar esto pero bueno no hace falta porque o si haría falta no sé podrías probar así no sea lo que es la carcasa voy a quitarle el color o sea lo que es la carcasa ya tiene dijésemos el volumen bueno tal vez a lo mejor tendrías que arreglar algún vértice por ejemplo aquí que está estropeado porque está esto por aquí bueno no sé x disolve disolve vértice más o menos tendrías una estructura sólida que sí que se podría imprimir aunque aquí no sé si te va a dar problemas porque claro aquí lo que hay es que tiene la parte esta dijésemos está modelada por dos lados o sea las puertas tienen parte externa y parte interna y el cristal no ahora al solidificar todo está dijésemos solidificado pero estas partes seguramente serían una parte interna y otra externa también solidificada bueno es bastante complicado pero bueno se podría intentar ya te digo la única opción que le veo es eso lo demás remodelarlo a mano y además a la hora de ponerlo en la impresión cada uno con su orientación las ruedas no las pongas derechas sino que las ruedas tendrían que dijésemos inclinadas para los lados de momento nada más gracias iyi d